Ir de visita a Cuba no te hace revolucionario, eso no te hace comunista. En el día de ayer yo estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo el candidato a la presidencia, Javier Milei, en Argentina, ¿no? Y él decía algo muy interesante, que lo que tú hagas en economía, los resultados tú los vas a ver dos años después, como mínimo dos años después. Tú puedes hacer algo muy bueno económicamente hoy, pero los resultados tú los vas a ver como mínimo dos años después. Y yo ahora es que lo entiendo claro, lo entiendo claro, ¿sabes? Vamos a venir de atrás para adelante, ¿no? Vamos a empezar con Clinton. Clinton se dice que fue uno de los presidentes mejores económicamente y muchísimas cosas. Quiere decir que Clinton heredó una economía buena de Bush 41. Aunque Bush 41 no fue reelecto, pero hizo una buena economía, que por eso es que Clinton recibe una economía favorable y el país crea un superávit, se paga no sé cuántas deudas, muchísimas cosas. Pero ¿qué pasó después? Que esas mismas políticas de Clinton fueron devastadoras. Por eso es que explota bajo la administración de Bush todos los problemas creados bajo la administración de Clinton. Y Bush tiene una política desastrosa que la arrastra hasta Barack Obama. Barack Obama empieza a hacer una política económica favorable que se viene a sentir en sus últimos tres, cuatro años de gestión. O sea, que él estuvo dos mandatos, ocho años, en los dos últimos cuatro años, y siguió hasta Trump. Trump recibió también ese beneficio de una buena economía de Obama. ¿Pero qué está pasando ahora? Dos años después de que Trump salió del poder. Estamos viviendo una economía desastrosa. Pero ya no la estábamos recibiendo, ¿sabes? Por la mala política económica que destruyó lo que estaba, lo que creó Obama, Donald Trump lo destruyó. Y por eso es que ahora, dos años después, estamos, aunque no es dos años después, lo estamos sintiéndose ya rato. O sea, la política desastrosa que hizo Donald Trump. Por eso es que ahora tenemos un desastre económico, de inflación, porque no puede ser, no puede ser que las teorías económicas que han dado resultados, que han funcionado a través de la historia, no funcionan ahora. O sea, funcionaron siempre, pero ahora no funcionan. Biden es el único culpable. Yo puedo entender que Biden puede haber hecho cosas malas, estoy seguro que lo hizo. Pero la gran mayoría de lo que está pasando globalmente y de lo que está pasando en los Estados Unidos, principalmente, ha sido las malas políticas que se hizo bajo la administración Trump. Que bajo la administración Trump no se sintieron, pero dos años después sí se empiezan a sentir. Y es lo que estamos viviendo. Quiere decir que la política económica desastrosa. Y podemos hablar de económica y podemos hablar internacional y podemos hablar de todo lo que usted quiera. La política desastrosa de Trump es lo que tenemos ahora. Si tenemos este gran problema en Ucrania, gracias a la mala gestión de Trump. Si tenemos este problema de inflación, problema de costo de vida, problema de costo en todos los sentidos. En esta nación es culpa de Trump. Y ahora Biden lo está tratando de resolver. Y probablemente, si lo resuelve o no, no lo sé. Lo veremos en los próximos cuatro años, en los próximos dos años, si esto empieza a salir del hueco o se sigue o se mantiene en una línea o se sigue hundiendo. Y eso lo veremos en la posible reelección de él o si pierde la elección con el candidato que venga. Según como el candidato que venga. Esta la economía fue lo que le dejó, el locimiento que le dejó Biden. Y ahí es donde podremos evaluar verdaderamente si la economía de Biden fue buena. Porque la economía que está actualmente en los Estados Unidos es lo que se viene arrastrando de Trump. Lo que se viene arrastrando de Trump es lo que está actualmente en la economía. Porque la economía no funciona como que yo me saco ahora mismo esto del bolsillo y aquí tengo 50 kilos. Así no funciona. Así no funciona la economía. La economía es un proceso que lo que tú haces hoy lo vas a sentir mañana. Y cuando digo mañana no es mañana literalmente, sino es en un futuro. Es decir, que este desastre que estamos teniendo ahora, según mi ley, la teoría económica que estaba explicando mi ley, que tiene toda la razón porque es lo que yo vengo viendo, que te vengo hablando, desde Bush 41 y estamos en Biden 46. Estamos en Biden 46 y ha sido real. Ha sido real. Quiere decir que no es Biden el culpable. Biden puede tener culpa de ciertas cosas, pero el verdadero culpable del desastre económico que tenemos en los Estados Unidos se llama, en este momento, se llama las malas políticas que hizo Trump en su momento, que ahora es que estamos sintiendo el efecto. De verdad que hay que escuchar a gente que sabe para usted poder hablar. Aquí hay mucha gente que habla sin tener idea de lo que está hablando porque no sabe. Entonces, ya que dejamos claro eso, que este problema que estamos pasando hoy en día es culpa de Donald Trump, no de Biden. ¿Ok? Aunque Biden puede tener parte de culpa de ciertas y determinadas cosas. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, a otro tema que aquí se usa mucho. Lo usan mucho los tirios y troyanos. Hablo de la derecha, la derecha mayamera esta, que yo no sé ni si es la derecha, no sé qué coño es, o la izquierda, que tampoco sé si es izquierda, no sé qué cosa es, tampoco lo que hay en Cuba. O sea, en los dos lados son dos cosas raras que al final es lo mismo, al final es lo mismo, porque los dos son iguales. Y le voy a poner el ejemplo de por qué pienso eso. ¿Usted cuántas veces ha escuchado de los cubanos que van a Cuba? Los cubanos que viven en otras partes del mundo que van a Cuba. La izquierda lo usa diciendo, mira, el año pasado fueron 200.000, 300.000 a Cuba. Los cubanos tienen todo el derecho de regresar a su nación, a su país, al motivo que estima inconveniente. A mí me da tres pitos si es abrir a la familia, a huachinear con jevita, a negocios, a lo que le dé la gana. A mí eso no me preocupa, a mí eso no me importa. Eso yo no lo cuestiono a nadie, aquí que cada cual haga con su vida lo que le dé la gana. Yo soy un hombre libre y que cada cual tiene el derecho a hacer lo que estime conveniente. Pero eso no quiere decir que eso te hace comunista, ni te hace defensor de la dictadura, ni te hace un revolucionario. No quiere decir que dentro de ellos habrá alguno que lo sea, pero eso es minoritario. ¿Usted ha visto alguna vez el primero de enero la comparsa de los cubanos exiliados marchando por la revolución en la tribuna antiimperialista? Eso no existe. Entonces no quiere decir que haya uno, dos, tres, quince que puedan pensar de esa manera. Pero no van, no lo hacen. Y el otro gran porciento ni se le ocurre ir por ahí porque esa gente son anticomunistas, contrarrevolucionarios, no quieren saber de la revolución. Pero puede estar alguno en contra del embargo y todas esas cosas, pero no son revolucionarios. Cuando usted le ponga en ese ejemplo, usted le dice, ¿y qué tiene que ver eso? Esa gente no son revolucionarios. Esa gente no son comunistas. Esa gente van a su país de regreso por el motivo que estima inconveniente. Pero por lo que no, sí, por lo que sí sabemos que no van es a darle apoyo físico y moral a la revolución. Le darán un apoyo económico de forma indirecta y todas esas cosas que nosotros sabemos. Pero aquí nosotros, los enciliados de Miami, los que nos fuimos en Balsa, los que nos fuimos por la frontera, los que nos fuimos en reclamación familiar, vinimos aquí, un apoyo revolucionario. Eso no existe. No existe. Y eso mismo se lo digo a la derecha de Miami, que también da la mira a esos cubanos que van a Cuba, que si son mulas. Ustedes son tan parecidos. La derecha y la izquierda cubana son tan parecidas que yo estoy consciente de que son los mismos. Que a veces se cambian de lugar así, que ni cuentas se dan. Ni cuentas se dan cuando son comunistas o cuando son anticomunistas. Porque al final piensan lo mismo. Se dicen lo mismo. Se hacen lo mismo. Se critican lo mismo. Solamente cambian algunas palabritas y algunas cositas. Pero al final, hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Y en defensa de toda esa gente que va a Cuba, y yo en mi momento que también fui a Cuba, no era por revolucionarios, ni por comunistas, ni porque estaba a favor de la dictadura, ni nada por el estilo. Que no quiere decir que hay algunos que lo hacen, y hay algunos que sí lo están. Eso es una minoría. Esa gente, ni frío, ni calor. Esa gente no... O sea, cada vez que usted escuche eso, que 200.000, 300.000, y le dice, ¿y qué tiene que ver eso? Son comunistas esa gente, son revolucionarios esa gente. Son personas que defienden la revolución. Y ahí tú los callas, y ya, para nunca ellos te van a hablar de ese tema. Eso es lo que van a Cuba, a lo que estimen conveniente. Me da lo mismo si a Jevita, negocio, habrá cosas que no me gusten, a mí personalmente. Pero yo no soy quien, para prohibirle a nadie que haga con su vida lo que estime conveniente. Eso nada más lo hacen la izquierda cubana y la derecha cubana. Esos son los únicos. Los únicos que te quieren limitar lo que usted tiene que hacer, o sea, yo digo que son lo mismo, son los 10 canales de la vida, y los Otaola, y los Eliezer, y los anticomunistas de Miami. Esos son los mismos, son los mismos. Es que si te pones a mirar, muchos de ellos fueron comunistas, o fueron parte de la dictadura, o pertenecieron a la dictadura. Y ahora llegan aquí, y son parte del otro lado, pero tú sabes, siguen programados con el mismo sistema, y por eso usted lo ve que hacen lo mismo. No hay diferencia entre la derecha y la izquierda cubana. No hay diferencia. Lo mismo. Por eso yo ni derecha ni izquierda. Parado en el centro. Como Dios manda. Y por século, século. Para toda esa gente que me dice, oye, tú no dices século, século hace mucho rato. Ah, ya lo di. Lo repito de nuevo, por século, século.